Será el 6 de octubre cuando el Obispo de Málaga inaugure oficialmente la Iglesia Santa María del Mar como nueva parroquia de Torremolinos. Pero la Diócesis de Málaga ya ha hecho público el decreto del Obispo don Jesús Catalá que entra en vigor el 1 de septiembre de este año y por el cual se erige esta nueva parroquia en Torremolinos, la dedicada a Santa María del Mar. Ubicada en el pasaje del sanatorio número 6 de Torremolinos en Playa Mar, se constituye así como templo parroquial al frente del cual estará el sacerdote Javier Guerrero García quien esta misma tarde nos hablaba de la génesis de este templo. Como sabéis esta iglesia se hizo en el año 2013 atendiendo las necesidades de nueva población que iba existiendo por esta zona de Playa Mar, Los Álamos, Bajondillo, dependiente de la parroquia de San Miguel. En 2013 por fin, después de estar unos años celebrando en el centro de convivencia y en el actual Mercadona a las misas, pues se fue haciendo una campaña muy importante para construir este templo que seguía dependiendo de la parroquia de San Miguel jurídicamente hasta el día de hoy, bueno hasta el día 1 de septiembre de este año que entrará en vigor el decreto de erección de esta nueva parroquia. Se ha hecho solicitado por los párrocos del arciprestazgo, los párrocos de Torremolinos, especialmente por mí viendo que las necesidades de esta parroquia o de esta iglesia necesitaban ya una atención especial y un requerimiento especial a nivel también jurídico, a nivel del libro sacramental. La realidad es que la mayoría de los sacramentos, bodas, bautizos, comuniones, catequesis, todo se hacía aquí en vez de en San Miguel, entonces realmente tampoco esta zona tiene mucho que ver con el centro de Torremolinos, la zona se va ampliando, va creciendo demográficamente y se requería ya una atención especial. Entonces lo que vamos a hacer es que lo que antes era de hecho lo vamos a hacer de derecho, el obispo lo ha aprobado, el consejo episcopal, el consejo previtoral, se ha firmado el decreto para que el 1 de septiembre entre en vigor ya esta parroquia como parroquia Santa María del Mar.